Tienes que estar aquí Te mando a la verga Jesús Porque yo voy a ir a bailar A deshonrarme, a putear A putear A moverme A las 12 en la casa Pura Verga Oh este güey Ahora peor me va a mandar A putear su puta madre Cuando la primera pinche navidad Que me va a largar la verga Y cuando va a bailar Come música Oh ma Tienes que llegar temprano Ya estás viejita ma Viejos los putos cerros Viejos los pinches cerros No me estoy haciendo vieja Porque te mando la camisa A la verga junto con ti Esa camisa no está bien Solo ya temprano No vayas a tomar Porque te pones bien borracha Amo Amo es de borracha Toma una que porosa la verga Yo que no me importa Mi amado es chupupos Hasta me tuvieron que ir a tostar Y solo salió a tomar la mitad de un motel Eso Amo ¿Qué piste ahora te estás volviendo? Un cuarto 60 años Amo ya Y tomando Pero mira De nuevo las patas No sé bailar Me da de verga Lo bailo Difícil Siempre es difícil Pero Bueno temprano aquí Sin llevar borracha Porque no es motel No te mandas tampoco sola Puta verga No me mandó tu padre Menos me van a mandar tú Pues No te mandas por tu padre Menos por tu Menos por un hijo de puta Que se la pasa en la pinche calle ¿Qué decís? Se la pasa en la pinche calle Y ahora la madre le quiere decir Que temprano se venga Yo tendí mi camita Nomás llego Levanto la cobija Levanto la cobija ¿A qué hora no? ¿Qué decís? En la mañana Si es que venimos Nada hija Si Siempre contaremos con ella Hombre Y luego Si venimos Un ratito Y nos volvemos a ir ¿A más? ¿Qué papá? ¿A la verga? Pues ahora sí Me voy a volver bien puta ¿A más? ¿A más? Pero ya no voy a cuchar Porque no hay con quién ¿A más?